Excluyen a Mirta Villalbazo de evento de Claudia Sheinbaum en Tepic. Claudia Sheinbaum viene a Nayarit con ánimos de unificar a los simpatizantes y militantes de la Cuarta Transformación, esto como parte de su campaña de viajes por todo el país para consolidar el apoyo a su futura candidatura presidencial en el 2024. Sin embargo, trasciende que la agenda y organización del evento que será llevado a cabo en Tepic en próximos días fue asignado al equipo del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. Elizabeth, persona de confianza del Ejecutivo Estatal, ya convocado a los principales políticos nayaritas de la 4T para que operen la movilización de personas. En Bahía de Banderas fueron llamados el diputado Héctor Santana y la ex-rectora Carmina Regalado a que organicen sus equipos y lleven personas a la capital nayarita, así como se presenten a las reuniones con Sheinbaum. Sin embargo, a Mirta Villalbazo no solo no la han contactado ni contemplado en el equipo de movilización para el evento, sino que ni siquiera la han invitado a que ella asista. Lo cual habla de las profundas diferencias que existen aún vigentes entre la alcaldesa de Bahía y el morenismo integrado de Nayarit operado por el gobernador. ¡Gracias!